Hola, ¿cómo están? Daniel Spatz, desde California nuevamente. Hoy tenemos un vivo muy especial, todos son lindos. Vamos a esperar ahí Mariano, el primer ingresado, todo el mundo que va ingresando, muchísimas gracias. Aquí estamos hoy con un invitado muy especial, pero todos los invitados, como dije al comienzo, son importantes para mí. No importa los nombres, no importa la fama, no importa campeones o no campeones, hola a todos. Y bueno, estamos aquí con mucha ilusión, muchas ganas. Acá hay un montón de preguntas, miren, así como Horacio también muestra sus preguntas. Hola Adrián, hola Andrés, hola a todos. Un día muy lindo en California, muy bonito. Y bueno, hoy pude dar clases, gracias a Dios, estoy muy agradecido, pero obviamente preocupado por todo lo que está pasando. La Academia Pro Tennis, buenas tardes. Y bueno, sé que está muy duro en Chile, en Perú, en Argentina, en Europa ya se abrió un poco más, los profes se están dando clases. Y bueno, no es fácil. Saludos para Chile, le dimos un curso muy lindo, Marcelo Valverde de Bolivia. Un abrazo a todos. Para mí, como dije, todos los, gracias Matías, todos los, ahí entró el pulga, listo, listo, se acabó, se acabó. Horacio, te busco. Horacio de la Peña. No quiero perder un segundo. Vamos a buscarlo. Acá está. Unable to join. Oh, no me digas. Mándame, Horacio, el request. Me dice que no puedes entrar. No me digas. Uy, Ricardo Mendible, un abrazo. Miguel desde España. A ver, a ver, a ver ahora, así me pasó con Wearing for Pulga de la Peña. Vamos a ver, Horacio. Horacito. ¿Cómo andás? Soy brídalo. No lo puedo creer que vos estés ahí ahora. Acá estamos. Gracias, Horacito. Mirá lo que me puse. Esto es la camiseta de Irlanda de Ragni. ¿Sabés por qué? Porque la única manera es de agarrarte a vos. ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto. ¿Sabés que este, ha estado muy difícil el tema este? Porque como he estado muy activo con el tema de los vivos, mucha gente dice, bueno, dale, dame una entrevista, dame un esto. Y yo lo que le explico es que yo trato de que la historia no ser yo. Yo trato de que la gente empiece a ver un poquitito de que yo tengo la habilidad de robarle cosas y conceptos a tipos grosos. Y me ha ido muy bien. Y trato de mantenerme en ese perfil. Así que... ¿Pero por qué aceptaste conmigo? Es un honor. Tendrías que haberte puesto la de los All Blacks. Bueno, ya me estás poniendo presión. Escuchame, Horacito. Pero no, yo te agradezco porque sé todo eso, pero tengo que decir algo a toda la gente que está entrando, viste, como en la cancha de River y Boca, que vos aceptaste enseguida, y eso lo quiero remarcar. Yo te agradezco de verdad. No es que te hiciste la estrella, viste, de acá. Te agradezco mucho, de verdad. Porque te deben pedir 200.000. Sí, de estrella no tengo nada. Yo lo único que trato es... Trato de que la historia que voy creando tenga como un hilo conductor. Si paso de protagonista a entrevistado, es como la gente no va a entender muy bien. Pero igual yo creo que el concepto más importante en estas cuarentenas es regalar vivencias, regalar maneras de hacerlo, motivar, mantener la llama encendida para todos los que están así, viste, como calientes, que no pueden tocar la bola. Exacto. Bueno, cuando la toques, hacé esto, que te va a funcionar. Vos sabés que yo, el día que fui a laburar, fui hace 15 días, empecé a... Hice un libro, viste, uno va bien, de las charlas tuyas, de lo que, bueno, yo también recogí de Marcos, de Luis Fantino, y no sabía por dónde empezar. Digo, pará, Daniel, pará, porque vas a volver loco al alumno. Es que es muy lindo porque yo creo que lo más rico que me ha pasado esta cuarentena es que en esta obsesión de hacer mi trabajo bien, he mirado tenis, pero no tengo muchos años de tenis, pero he mirado cosas distintas, por qué hace cada uno cada cosa. El miércoles que viene lo tengo a Willy Cañas. Pobre, lo voy a cagar a palo. Tengo, pero... He hablado con sus entrenadores, preparadores físicos, otros entrenadores, amigos, miro los videos, tengo un montón de pequeñeces que lo han hecho muy grande, muy grande. Bueno, escúchame, vos mostrás, perdóname, vos mostrás los papeles, yo también hice mis deberes con vos. Pero, ¿sabés qué quiero? No quiero que esto sea cartonado. Hagamos de cuenta que nos están mirando, pero nosotros estamos tomando un café. Dale. Horacito, ¿qué disfrutás más de tus entrevistas? Voy a ir por distintos lados de tu vida, la vas a pasar bien, vas a ver. Dale. ¿Qué disfrutás más? Pues yo te veo y vos gozás, estás así, te moves todo, me fascina. ¿Qué disfrutás vos más de tus entrevistas? Mira, yo creo que lo que más disfruto, primero es reencontrarme con mis amigos. Uno se olvida, uno va pasando el tiempo, pensá que yo estuve en el circuito 28 años, seguidos. 13 como jugador, 15 como entrenador. he estado por todo el mundo, dando vueltas, he pasado muchas horas con estos amigos y es como que cuando pasa el tiempo es como que bueno, no sé, se acordarán de uno y de repente revivir, revivir instancias, revivir anécdotas, revivir cómo jugamos al gato y al ratón el uno con el otro. Yo hacía esto para que vos no lo veas, yo hacía lo otro, yo sabía que vos me ibas a atacar por acá y hacía. Y es muy divertido, es muy divertido mostrarle a la gente cómo yo veía las cosas y cómo el resto veía lo que yo hacía también. Y eso es muy rico. También había un montón de cosas que yo sabía, sabía de esta gente, pero es mucho más lindo cuando ellos cuando ellos te lo confirman, cuando ellos te dicen, porque, por decirte, cuando yo lo ve a David Navandian y yo veía que él hacía algo que muy poca gente hace, muy poca gente, es que una cosa es jugarle a la derecha a tipos que golpean de derecha, cualquiera, tipos que le pegan bien, pero animarte a jugarle por derecha a Federer, a Fernando González, a Groyan, son tipos que la rompen de derecha, no es que le pegan, no son tipos que juegan o que más o menos están viendo qué hacen, son tipos que están acostumbrados y saben que tienen un arma y que no pueden dejar que nadie le juegue a ese lado para poder ir a buscar al otro y la estrategia de los grandes jugadores de derecha es que cuando me tiran a mi lado la prendo fuego para que el otro tipo se asuste. Bueno, él a los tipos que le prendían fuego les tiraba a la derecha pero les tiraba a la derecha no a los 20, 21 años ya entendiendo, les tiraba a la derecha a los 17 y le tiraba a la derecha a tipos que cuando él tenía 17 sus contrarios como Charpentier, tenían 22 les sacaban ¿entendés? eran unos animales Charpentier para los chicos de 17 años de esa época era Hulk y le pegaba la pelota a 300 kilómetros por hora porque aparte no le importaba y él le tiraba igual a la derecha y ya veías eso natural ¿no? como que el tipo como que él sabía que para encontrar espacios había que ir al lado bueno para después encontrar el malo ¿y vos eras igual cuando jugabas? yo era muy pensante porque no tenía tanta fuerza siempre fui como el flacuchento el que utilizaba la tecnología la raqueta las cuerdas los efectos para conseguir empatar las condiciones y usaba mi inteligencia para desestabilizar al contrario y mi corazón siempre mucho aire mucha cantidad de bolas y jugando la pelota correcta para que no me hicieran tanto daño ¿y a quién ves parecido a Horacio de la Peña hoy en día? no importa la velocidad de la pelota eso ya sabemos que evolucionó el físico pero y vos digas ese se parece a mí o bueno o en los últimos años no, no mira a mí me yo cuando era chico si vos ves una proyección de un chiquito y otro chiquito en distintas épocas yo veo a un Chapo Baló un zurdo talentoso que la casca de los dos lados que hace de todo lo que pasa es que Chapo Baló tiene 17 kilos más que lo que pesaba yo y 15 centímetros más eso hace que en esa proyección de jugador pueda hacer más cosas o sea desestabilice a los jugadores correcto con fuerza y no con técnica yo sentí que en mi proyección de jugador mientras mientras no llegué a las grandes ligas hacía mucho daño por decirte yo entro al circuito y yo jugando contra Pepe Higueras sí, perdón te interrumpo ahí porque vos el otro día le preguntaste a Ferrer a Carlito Moya te veo todas tus entrevistas que él subió rápido ¡pum! subió ¿viste? preste atención ahora vos y el otro sube más lento ¿viste? les cuesta más ¿vos? ¿cuál fue? ¿vos pum te metiste o tardaste? yo subí como un pedo yo entré y el segundo torneo que jugué en mi vida lo gané y era un Challenger jugué un futuro que de octavo que eran de 5 semanas antes claro circuito satélite me volví vuelvo juego la quali de un Challenger en Italia en en Palermo creo que era por ahí y me me agarra una indigestión me tengo que retirar estaba ahí en Italia veo en el calendario había un torneo en en Tesaloniki y dije ah es cruzando el charquito me tomo un barco me anoté cuando tuve que llegar tuve que ir a Roma de Roma a Atena de Atena a Tesaloniki bueno llegué llego al torneo y era en cancha rápida y yo pensé que era en tierra era un pendejo tenía 17 años no creía nada inconsciente inconsciente total solo pero andabas solo con coach solo solo o sea el primer viaje que hice en mi vida que fue este el primero lo hice con mi viejo a los a los al circuito satélite volvimos pero mi papá estaba enfermo mi papá no no le costaba muchísimo el segundo ya me voy solo y le pedí le pedí 100 dólares a cada uno de mis amigos junté a todos mis amigos y le pedí 100 dólares a cada uno vos no no podías no podías en casa no había para no es que mi viejo se había enfermado hace un año y medio y la economía de la casa se había frenado sponsors nada no no era no claro Argentina Argentina o sea sí 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 aparte yo tenía 17 años estaba recién empezando recién empezando y bueno y me fui el segundo torneo boom llego a este juego la quali primero cuando llego al club cancha rápida digo no le digo al taxita te equivocaste de club dice no es una dirección bueno pucha llego sí era el club oh bueno empiezo a pelotear pucha primera vez que jugaba en cancha rápida en ATP en mi vida primera vez en ATP había jugado el Orange en 16 bien llego pongo a jugar gano un partido gano dos entro entro al cuadro uno dos tres cuatro gané el torneo wow gano el torneo me pagan en efectivo agarro la plata vuelvo y devuelvo los 100 dólares a todos mis amigos seguida devolviste todo sí y siempre cuento que que lo más lindo de todo eso es que cuando fui a devolver la plata mis amigos me dijeron no pulga dejá guardalo para la próxima gira mira o sea bien buena onda todo sí o sea eso yo creo que la gran diferencia que tiene Argentina con muchos otros países que como que el deporte está muy bien visto a nivel familiar que el hijo de un amigo sea deportista es como es importante exacto exacto y es como que en los clubes cuando hay un chiquito con talento como que todos tratan de ayudarlo si no puede el padre siempre hacen cosas y todas las historias que escuchás siempre son más o menos lo mismo exacto ahora abracito vos eras crack de chiquito 10-12 años o normal siendo humilde era bastante bueno perfecto no 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 acá vamos yo también hablo cuando a mí me preguntan cosas cuando a mí me preguntan qué quiere decir qué quiere decir que era bueno que el los campeonatos los campeonatos este nacionales jugaba casi todas las finales los sudamericanos igual siempre íbamos una categoría arriba con mis compañeros con cristian mi news y siempre íbamos tratando de subir y y me hice cuando fui a jugar la gira cosat la fui a jugar con 16 años o sea perdón primera vez ahí jugabas cosat la gira cosat de 18 la fui a jugar con 16 empezaba y jugué no me acuerdo si 4 o 5 torneos y gané los 5 y ahí me hice profesional ¿empezaste en el norte allá en Venezuela? un poquitito más al otro en Colombia creo que hice Uruguay Chile Paraguay Argentina y Brasil 5 hice correcto sí qué lindo y quién era el monstruo ahí en Sudamérica de 18 el tipo decía vos lo veías te acordás decía este cómo le gano había una diferencia pulga en esa época nosotros en Argentina manejábamos las manejábamos las categorías en éramos como los líderes mis 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 padres a los que yo miraba de cerca que había que ganarle eran a los que tenía acá en Argentina en en 14 tenía a a Santibáñez de Chile pero después en 16 no 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 se quedó cerca era muy duro en 14 y en 16 como que empezó a bajar en y en 18 no lo no lo teníamos y sabes algo de la vida de él que es profe algo ahí dicen todavía ja 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 dice un Chile como que sigue así no sigue si está acá si yo lo veo mucho a Santibáñez a Claudito sí qué bien estaban los mexicanos estaba Leo Lavalle y el bebé Moreno que lo entrevisté el otro día el bebé divino divino sí muy simpático había un español García Leo que había venido a la gira estaba ahí entre los duritos ¿Brasilero? Pulga hace muchos años sí sí eran duros pero pero ustedes nominaron no o sea no se metieron en el en el circuito profesional rápido el que era más competitivo de esos era Jaime Izaga muy talentoso también lo tuve a Jaime muy inteligente vos sabes que el tipo me contó Pulguita me contó cómo le ganó a Sampras todo antes del partido lo que pensó yo también me gusta tu estilo y le saco y cómo se sentía y el tipo estaba tranquilo me dijo Pulga él porque había jugado con Pitti ya lo conocía ¿sabés lo que me dijo? que él fue a entrenar con Courier él fue a Harry Hoffman a los 15 años y ahí empezó a pelotear con tipos muy fuertes y eso ya le dio confianza después para cuando los tenía que enfrentar él ya sentía sabía cómo venía la pelota vos decías Pulguita 15-16 tenías la oportunidad de jugar con Grossofs que te agarren a palos sí yo tuve la gran suerte de que entrenaba con Tony Pena y Tony Pena tenía una escuela con con profesionales estaba el Gordo Guerrero estaba Tomás de Sanlás que estaba Cerúndolo Gattiker y con ellos venían un montón venían todos los otros a jugar con ellos y yo me metí ahí siempre y siempre tuve roce con todos ellos pero como te contaba a mí lo que me pasó es que cuando yo entro al circuito después de de jugar en Grecia me voy a España y voy a jugar la Cuali del Godó paso la Cuali del Godó creo que le gano a Viver en primera y me toca Pepe Higueras en segunda 12 del mundo y yo sentía que el tenis antiguo tenis con Slice jugar y a ver quién y a ver quién gastaba al otro antes no me no era injugable ok en Grecia le era 12 del mundo y le gané 6-2 en el tercero a mí lo que y llegué hasta cuarto de final a mí lo que me Julguita ¿y vos qué ranking tenías ahí? no no tenía 100 no no sé está bien o 100 no me acuerdo no era estaba empezando y la sensación era que con el tenis de poner la pelota y qué sé yo yo manejaba bien lo que lo que me costó fue cuando subí de categoría al fin de año al fin de ese año gané Itaparica era el Challenger más grande que había termino entre los 100 hago la pretemporada me voy a Europa voy a Europa segundo torneo que juego Marbella gano Marbella ATP mi primer ATP con 18 años y mientras los jugadores eran humanos yo jugaba tranquilo yo pesaba 62 kilos era muy liviano pero yo mientras yo manejaba la pelota todo bien me pasó que cuando empecé a encontrarme con tipos o sea mis los pares que subían conmigo eran muy amigos yo entrenaba con Edbert con Becker con Crixton subimos todos más o menos parecidos en el ranking yo me acuerdo que cuando Becker cuando Becker gana el cuando Becker gana Wimbledon estaba 41 por los 40 del mundo yo estaba yo tenía mejor ranking yo tenía 30 y algo y antes de llegar a Wimbledon habíamos hecho toda la gira de polvo juntos y él era como que me miraba a mí como que yo era el o sea él veía pucha y cómo le pegás a la bola y esto y lo otro pero él hizo así o sea se volvió enorme se volvió de un compañero de un compañero simpático y yo decía bueno este saca mejor que yo y le pega mejor derecha pero de revés yo lo cago y yo tengo mejor dropshot y él es más fuerte pero yo soy más pasó de eso a se puso enorme un monstruo se puso enorme me acuerdo que al otro año al otro año él ya después de haber ganado Wimbledon nos encontramos en cuarto de final del US Claycore Championship yo juego allá en en Forest Hills que se jugaba que era un torneo muy grande claro ahí donde donde antes se jugaba el US Open y yo juego el mejor partido de mi vida lo cago a pelotazo lo tengo por todos lados y el tipo me gana igual porque o sea yo lo cagaba a palos y él lo picaba la prima y me hacía pum 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 uno igual y yo pa 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 chiquitita dropshot por acá por allá lo hacía mierda 2-1 pum 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 dos iguales y así llegaba un momento que llegamos al 6-5 se te escapa una bola pum te caga y y esa es la sensación que tenía que yo hacía un esfuerzo inhumano inhumano para lastimarlos y a ellos les costaba poco eso en general no solo él sino ¿en quién otro veías eso? pero con la media yo me acuerdo que cuando yo iba creciendo jugábamos con Thomas Muster en Argentina jugábamos en la Argentina Bowl y yo sentía que 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 Muster o sea la sensación jugábamos de revés a revés que él era viste no me hacía nada pim 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 para acá para allá y de repente de repente no sé qué le pasó boludo se puso así era un animal y esa sensación yo la sentí fuerte yo dije pará acá pasa algo yo sigo pesando 62 kilos y medio y estos pibes están pesando 75 78 pero vos ahí tenías preparador físico un equipo de trabajo yo justo el otro día hablé con Tony Pena y le dije Tony escucha que que bueno hubiera sido haber tenido la medicina deportiva de hoy claro en esa época y me dice sí Horacio quedate tranquilo que de lo que había en Argentina lo único que había era esteroides eran androlona era era jugar con tu salud no valía la pena claro se hizo lo que se pudo con lo que había lo mejor yo creo que ahora yo sí yo me acuerdo que nos conocimos te acordás del grano chico que vos carminati bueno ahí nos conocimos yo te digo porque la gente me preguntaba ¿y dónde se conocen? yo desde ahí lo que pasa después no nos vimos por muchos años yo daba clases ahí estaba Ricardo Bengochea la hermano de Eduardo y Eduardo iba a entrenar ahí siempre vos en esa camada vos te te despegaste después Jai te vino de España y digamos pero en esa época si yo me acuerdo que yo pesaba 62 kilos y medio y mi gran habilidad siempre fue tener un gran corazón yo si vos me decís bueno ¿dónde estaba tu habilidad? aparte de sentir bien la pelota es que yo tenía la habilidad de jugar ahogado y mantenerme arriba yo no era que me ahogaba y pum me caía yo me ahogaba y siempre un poquitito más me acuerdo que corríamos eso era natural en vos yo que sí porque nos pusimos a entrenar con ¿cómo se llama? con carminati carminati entrenaba boxeadores y y el tema era ser explosivo y tener fondo era el tenis que se jugaba antes y yo al fondo le podía dar corría 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 mira Pulga ahí nos pregunta Alberto Almagro ¿a qué atribuías a qué atribuís el crecimiento de estos tipos? o sea porque si crecieron y se fueron ¿qué? preparación física tomaban algo ¿qué pasaba? yo creo yo creo que que toda que toda la medicina deportiva que hoy se conoce como normal hormona de crecimiento y distintas maneras de lograr que la musculatura crezca a mismo esfuerzo a mismo esfuerzo o sea yo hoy tengo 53 años y mantengo 73 kilos de masa muscular entrenando mucho menos que cuando tenía que cuando tenía 18 o 20 pero tomo 10 pastillas por día de todo o sea tomo los shakes de proteína y me es como que hago y y se mete claro claro antes no existía yo me acuerdo que lo que yo sufría porque yo entrenaba muchas horas y tenía que tomar batido de me acuerdo que licuados de banana con huevo en malta eran una porquería avena eran intragados en el medio todo natural ahora te tomas pastillas claro Horacito escuchame ahí preguntan si tenías mal genio cuando jugabas si eras calentón bueno a eso se le han referido ya no tengo la suerte de no haber tenido ninguna multa por en toda mi carrera rompías raquetas no mi papá me mataba mi viejo fue una persona muy generosa muy generosa siempre me dio la última raqueta que había pero la llegaba la llegaba le llegaba a pasar cerca al piso me miraba nada más nunca me nunca me cagó trompada pero me miraba y yo me cagaba encima y ahora nunca te lo cumplió a tocar una raqueta ¿cómo lo manejas con con Bauti eso? igual él como este ¿cómo le vas viendo el temperamento? Bauti Bauti es un poquito más calentón que yo ok pero sabe que llega a tocar la raqueta con el piso y lo cago a patadas en el orto o sea la raqueta es es la extensión de tu mano es a la que le vas a pedir que la pelota vaya allá si la tratás mal no te la vas a llevar allá te la vas a llevar para allá y cagaste me encanta lo que dijiste fantástico lo voy a usar lo voy a usar con mis alumnos exactamente lo mismo que dijiste la raqueta es nosotros tratamos la raqueta con cariño le ponemos grip le ponemos buena cuerda las cuidamos no la dejamos al sol no es no es que te pido cuando te necesito y cuando no sos no fantástico son mis juguetes favoritos fantástico voy a voz de niño de pibe viste que escuchás a los jugadores y dicen no pero yo por ser jugador me perdí el viaje de egresado me perdí la fiesta o sea lo dicen a veces a los futbolistas también me perdí después dicen a veces me perdí el primer nacimiento de mi hijo viste que se escucha eso vos te perdiste fuiste feliz jugando tenis o decís no mirá Dani yo no salí a fiesta me perdí esto el otro tenés algún regret como se dice en inglés de eso o no mirá yo creo que dejé de hacer un montón de cosas pero las que hice balean por 50 el yo creo que hay que ser deportista para entenderlo el que el que no lo es el que no tiene la pasión vos le decís yo entré yo entré al estadio a la cancha central de Rolán Arroz con McEnroe con la cancha llena dos veces en el 84 y en el 87 estar en el pasillo para entrar o sea se me pone hoy la piel de gallina después de 40 años no tiene no tiene pago el levantar la copa el hacer así levantar los brazos después de haber ganado te lo cambio por 50 en nuestra época era New York City ¿te acordás? la City te lo cambio por 50 New York City o 5 mil leclavo o vestuario o viajes de egresados cada uno o sea apasiona ciertas cosas para mí eso no tiene no me arrepiento de nada y sé que lamentablemente en mi cumpleaños el 1 de agosto siempre había un campeonato cuando era chico en navidad terminaba terminaba la gira del Orange y del Rolex y después había un torneo en New York y está bien y cuántas navidades pasé en un restaurante sí pero pero ir a jugar ahí y hoy lo ves hoy vas al Flamingo Park y decís es un club de tenis pero cuando era bendejo era claro claro no lógico me fascina ¿sabés por qué? porque yo hice más o menos 42 preguntas y te hice solo dos porque me encanta escucharte de verdad y te quiero dejar hablar porque vos sos la figura acá vos dijiste en una de las charlas no sé si fue a Moya no recuerdo uno de tus entrevistados me encantó eso porque yo siempre hablo de la diferenciación de formador entrenador ¿quién fue tu formador Horacio? ¿quién fue después el entrenador como dijiste vos y coincido que te lleva después de los 13 15 16 y después el coach en el tour tu primer coach o sea yo creo que mirá la primer profesora que me que me armaba estas fantasías del circuito era Nora Somoza en el club el grano social sí Norita Somoza había sido top ten era como estaba más loca que un plumero era la más linda yo la recuerdo con tanto cariño y ella me armaba una fantasía de Liu Hout Leber Emerson este el otro ella realmente al principio de 6 a los 8 9 años después empecé a entrenar con Cota Valdivieso y Cota tenía era el director del Belgrano Athletic y ahí estaba Tony Pena y me llevaron para allá y ahí ya tenía más roce estaba Maki Reina ahí estaba Gustavo Greco el fraco Estalazque Montekoff y yo con ellos ya entrenábamos bueno estaba Guillem y Nutella y ya con ellos empezamos a jugar y después me fui al máster al máster tenis club que era la academia de Tony y con Tony estuve 11 años o sea vos dirías que él fue qué formador entrenador y coach yo creo que el paso desde los 14 o de los 12 hasta el profesionalismo lo hice con Tony correcto Tony y después Tony Tony después no quiso no quiso seguir viajando tanto era como que no quiso seguir viajando y ahí bueno me fui a vivir a Estados Unidos y empecé trabajé con con Alvarado en ahí en en Plantation y después empecé a trabajar con con Slossil con Pavel con Pavel Slossil claro que había estado con Graf ¿no? primero estuvo con Lassek y conmigo correcto hicimos un equipo con Jakob Lassek y estábamos los dos ahí con muy buen ranking y él y vino Steffi Graf sí Horacito era el que empezó tarde ¿no? que jugaba al hockey yo me acuerdo que escuché que él empezó tarde que era a los 15 era un tipo que evolucionó tardísimo no sé pero jugaba un huevo sí no no sí no fue top 10 sí un cuadrazo me dicen me preguntan y te le iba a preguntar ¿qué te marcó Tony Pena? bueno Tony era Tony era un un tipo que se basaba su entrenamiento en los sobreesfuerzos en la técnica era era muy este era muy muy técnico y muy el la base del entrenamiento era tener buen corazón siempre traer una más estar estar él había copiado mucho eso de la escuela australiana y se fue a entrenar a lo de Leo Hope con Vilas allá con Harry Hoffman sí 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 y y y se trajo ese entrenamiento que era muy duro y y de ahí después me lo pasaban a la preparación física y también me daba muy duro y era como que yo tenía una una habilidad física y un entrenamiento importante con la adaptabilidad que me había dado la el destino obvio y vos usabas horacitos esos entrenamientos después cuando fuiste coach sí yo le yo le yo le perfecto quién se la bancaba más podés dar nombres de quién se la bancaba más de que de de eso de canasto viste de que vos lo hacías pelota esos canastos de nosotros decíamos canasto de garra antes también pero bueno cada uno le ponía su nombre bueno cuando empezamos cuando empezamos franquito esquilari me odiaba me odiaba franquito al principio le costaba le costaba más después terminó siendo después se puso fuertísimo gastón era gastón era tenía un corazón extra un pulmón extra el guacho era un animal luchaba y luchaba y te traía y pa va va él era muy bueno después este Fernando muy trabajador Chucho muy largo Chucho parecía que no se movía y las tocaba todas se tiraba el brazo y muy talentoso Mariano Puerta era muy obsesivo pero depende en la época que lo agarrabas a veces tenía más corazón que otras a Masú a Masú lo entrenaste también o no si Masú Masú era un animal una bestia no si o sea tuviste todos tipos que laburaban mucho si si pero como yo me imagino un vago un tipo que se ha no es que yo no es que yo no tomaba yo no yo no era contratado por un vago claro el tipo que me contrataba a mí sabía sabía que cuál era mi patrón de trabajo sabía que mi gran habilidad era sacar el máximo de la gente basado en trabajo en horas y cuál de los de la nueva generación cuando vos lo mirás sentado en tu casa hermosa casa decís a ese ese tipo yo agarro y lo meto uno del mundo de los sacá a los tres grandes que se retire que sabés que te va a responder dame a Chapovaló perfecto dame la Chapovaló dámelo un año yo soy capaz de trabajar gratis yo le digo yo trabajo gratis con vos y si en un año no estás entre los tres primeros no me pagues perfecto lo harías bueno ahora escúchame porque ahora te quiero sacar yo me encanta que vos sacaste información que le mejorarías yo los veo mucho a mí me encanta pero que le mejorarías a él a Chapovaló yo lo primero que haría es le armaría la estructura de sus jugadas yo creo que tiene 25 jugadas y lo reduciría a 6 3 para cada saque 3 para cada lado y de las 6 me quedaría con 4 que gano arriba del 70% los puntos y con eso me quedaría me pondría a trabajar horas horas o sea él saca muy bien para afuera muy bien mezclaría el saque para afuera y el leyes a la T con el saque para afuera trabajaría saque y red y saque me separo y derecha y con el saque a la T saque lo espero como lo digo lo corro para este lado y la segunda para allá y le armaría jugadas pero se la cerraría la jugada le haría practicaría el saque practicaría la segunda pelota y practicaría la volea o como se cierra y se lo profesionalaría muchísimo haría horas de eso pum 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 cosa de que él tuviera la habilidad del lado del lado de ventajas ¿no? sí ok y del lado de este lado él tiene una gran habilidad para sacar ese kick para afuera ¿sí? sí y yo trabajaría mucho trabajaría ese con el mismo lanzamiento que el slice a la T que son dos saques que podría meter mucho metería un 85% de saque y seguiría la jugada cuando sacas slice a la T la pelota viene para este lado correcto mucho cosa de que cuando él está en el partido en los momentos álgidos no tenga tantas opciones que él me mire y me diga ¿qué hacemos? y yo le diga ¿la uno o la dos? perfecto ahora vos cuando estás sentado ahí en tu casa ves que el tipo hace un quilombo bárbaro ¿no? cuando juega no yo lo que creo es que hoy el tenis es muy vertiginoso sí se juega dos o tres tiros pero cuando se pone cuando se pone chiquito cuando se pone tight el partido cuando esté a cuatro iguales ¿verdad? en lugar de tirarla a la línea la tenés que tirar a 30 centímetros y ahí llegan y ahí en lugar de jugar de hacer de hacer los puntos en tres, cuatro pelotas son de nueve, diez claro y ahí es donde y ahí es donde se marca la diferencia entre Djokovic Nadal y el resto y hasta un entrevistado tuyo el otro día Ferrer porque vos le decías eso vos tocaste un tema que ahora hilando las estadísticas porque vos hablabas con David y le decías porque las estadísticas del 80% pero vos pegabas nueve pelotas cuando había que pegar yo tengo mi postura personal pero no hablo vos sos el invitado me vuelvo loco porque los chicos se confunden pulga con eso y creen que a la tercera pelota tienen que tirar un winner porque las estadísticas dicen que los puntos eran cuatro pelotas vos danos tu opinión de eso porque es un tema que es el tema de moda lo que tenés que saber es simple cuando vos entras a los momentos álgidos del partido las piernas se te van a poner más duras el brazo se te va a cortar no vas a ver tan claro todo como lo ves en el 2-1 o cuando vas 3-0 arriba cuando el partido se te achica primero tenés que ir a tus jugadas y segundo tenés que agrandar el margen si apuntás normalmente a 20 tenés que apuntar a 40 ¿por qué? porque hay cierto momento que no se erra la pelota no se erra y vos me decís vos qué harías con Chapo Baló yo veo que Chapo Baló tira demasiado rápido el winner invertido él lo ve a Rafa y dice Rafa saca y te tira saca y te tira y él agarra saca y pum tira pero es lo que no entiende es que cuando Rafa saca y le devuelven bien no tira apoya 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 y cuando le queda tira él no él saca le devuelven bien y tira igual porque tiene el talento al tener el talento la tira ahí pero en el 4 iguales en el 5 iguales se le va así y Dios le dice sorry 6-5 saca él y 7-5 y 7-5 y eso es lo que yo creo yo le daría a él yo le daría a un chico como Chapo Baló le armaría las jugadas creo que le enseñaría a bolear un poco mejor le enseñaría un poco de la escuela australiana de cómo se cierra el juego de aire porque él va mucho a la red pero es displicente en la red a ver ahora que nombraste la red vos trabajaste con con Roy Emerson era tu suegro vos hablaste siempre del juego de aire lo mencionas así danos un montón de profes mirando danos una dos minutos una clase de cómo se hace una buena volea de derecha y de revés mirá la primera regla del juego de aire es que a la pelota no se le pega la pelota rebota en la raqueta si vos la raqueta tiene que ser como un frontón un frontón quiere decir que esto es una piedra esto es esto no se mueve la pelota viene con fuerza y vos la atravesas en línea el gran secreto del juego de aire es que no pase ni esto ni esto es en línea y el movimiento de la mano es de la mano en la derecha y la extensión del tríceps en el revés son las dos bisagras por qué tiene por qué tiene que ser cortito y firme esto porque cuando la pelota viene viene con fuerza si vos tenés un movimiento muy largo es muy difícil encontrar el punto exacto en cambio si este movimiento es cortito es más fácil encontrar el punto perfecto segundo acá el antebrazo tiene mucha fuerza es fácil hacer fuerza ahí y con solo este movimiento lográs que la pelota vuele si la pelota ya viene con fuerza vos le das firmeza y la pelota rebota y el el gran secreto es no pansearla no hacerle eso la pelota tiene como viene vuelve cuál es el ángulo que tenés que hacer es el ángulo que vos logres que la pelota venga y si si vos le pegás a la pelota derecho la pelota golpea y cae si vos abrís un poco la cara la pelota rebota y sale de acuerdo a cuánto abras la pelota va a rebotar acá es importante cuánto abro lo suficiente como para que la pelota venga y vuelva en la misma línea y simple ya con que vuelva en la misma línea vos limpiás la red y se apunta a tres cuartos del fondo de la cancha la pelota en el aire va mucho más rápida que después del pique el mal voleador es el que volea para abajo el que la pelota rebota sube y te da tiempo el buen voleador es el que volea para adelante que la pelota va en el aire pica y te pasa fantástico ahora de todos los chicos que vos entrenaste que jugaran en un huevo de fondo todos eran jugadores jugadorazos tesquilaris todos ¿quién era el que mejor voleaba que vos por ahí no le tuviste que corregir tanto que ya tenía o una buena escuela o por ahí le salía natural sí mirá todos aprendieron todos mis jugadores aprendieron a volear bastante bien ok entendieron algunos les costó más a Franquitos Quilari les costó más a Gastón Gaudio le costó menos pero siempre siempre es como que que el juego de aire se trabajaba mucho en mi escuela los jugadores doble como el Pulpo Etlis aprendió a volear muy bien muy bien Martín García también Martín hizo semifinal de Roland Garros el Pulpo y Gastón hicieron dos veces Masters que antes de entrenar conmigo era como que lo veían todo muy lejos y de repente no lo veían tan lejos se hicieron bastante buenos voleadores el natural el que vos veías más natural ¿quién era de ellos? yo creo que el al que le costaba menos el juego de aire era el Pulpo el Pulpo era el más talentoso en el juego de aire Gastón era muy talentoso Gastón cuando se ponía a entrenar el juego de aire era era sólido era sólido Fernando resolvía bien Fernando resolvía bien terminó terminó cerrando bastante bien el juego adelante él por ahí llegaba ya porque el otro estaba destrozado ¿no? con esos derechazos que pegaba sí pero igual él iba a cerrar él iba vos le trabajabas eso ¿no? vos le decías que se quede esperando que el otro falle no porque el problema es que como él jugaba solo de derecha si él se quedaba mucho le iban a encontrar al revés entonces él peso le tiraba le abría y después subía porque si no subís en alguna te van a encontrar al revés si perdés la iniciativa cuando tomás la iniciativa la jugada termina adelante siempre ahora cuando vos tenías ahí está ahora voy a un tema me fascina esta parte por ese ok le encontraron al revés a tu jugador vos sabías que tu jugador cagaba no no cagaba pero dejaba de mandar ok pero como le enseñabas en el entrenamiento a que ok flaco Fer cuando te lo busquen hace esto tirala ya ¿a dónde le decías que la tirara? depende depende cuál con Fernando él tenía dos maneras de salir de la presión de acá una es él tenía un slice bastante bueno bastante bueno y no era tan fácil no era tan fácil llevarla hasta allá bien o sea él jugaba un buen slice la pelota pasaba finita bien si lo aguantaban él porque de revés era muy difícil terminar de mandar que era lo que hacían todos le encontraban al revés él jugaba al revés con slice y todos trataban de invertirse era uno dos lo esperás pum un paralelo ahí está el paralelo con margen en esa parte en esa parte al principio diferíamos porque él quería tirar muy cerca la línea yo le decía me dice que yo lo veo déjame no no es para ganar es para abrir la cancha para entrar correcto y este y ahí él él salía porque lo corría para acá y ahí normalmente la pelota venía para este lado y ahí se nominaba y ahí practicábamos qué es lo que te decía cuando la pelota venía acá nosotros le dábamos matraca a morir practicamos hacíamos un ejercicio de él de acá corría para allá y tirar lo más fuerte que podía la diagonal y la practicábamos pero muchas ¿de acuerdo? cuando llegábamos cuando llegábamos hacíamos la derecha definición la derecha devolución y la derecha la carrera fuerte y la gente cada vez que venía esa parte del entrenamiento la cancha se llenaba pero yo te veía entrenar en Kibis Kane yo iba a verlos y me quedaba llevaba a mi hijo chiquitito mirá y vos el ritmo temblaba el estadio estaba vacío días de entrenamiento y era un espectáculo ver eso cuando Fer cuando Fer entrenaba a derecha la gente empezaba a parar y se ponía porque la prendía a fuego y a él le gustaba él se divertía porque a él le daba más fuerte Horacito falta mirá se pasó muy rápido ¿me regalás 20 minutitos más cuando se corte? no te quiero porque sé que por ahí estás ocupado tenés cosas pero si podés si querés sin ningún compromiso no tengo ningún problema ¿la estás pasando bien? sí campeón vos sabés que el tenis a mí me apasiona bueno yo quiero que vos hables no quiero como te dije al comienzo que sea cartonado ¿te gusta enseñar slice? el revés con slice a los chicos a los pros o sea vos agarrás pipo así ¿tiene que tener revés con slice? el jugador tiene que tener revés con slice por un par de motivos muy importantes el primero es que cuando la pelota te queda lejos el top pin a una mano le pegás delante del cuerpo y el slice le pegás atrás entonces te da como medio metro más de tiempo si pegás a dos manos igual las dos manos no te alcanzan tenés que soltar tenés más alcance a una mano o a dos necesitas slice para defensa segundo los revés es con top pin los revés es a dos manos hoy están muy acostumbrados a pegar la pelota entre la cintura y el hombro cuando vos le bajás esa altura no muchos tienen mucha aceleración en la mano izquierda para que la pelota caiga cuando vos haces que la pelota quede abajo y si podés corta los tipos ahí cagan o sea te pasan la pelota no es que la erran pero cambian la velocidad que es lo que hace mucho Tim Tim juega con con Diokovic pum le tira revés fuerte Diokovic se apoya se la devuelve vuelve a forzar el otro se apoya y le tira cuando ve que no lo puede desestabilizar le juega un revés con slice el revés con slice de Diokovic no es tan bueno es bueno pero no es tan bueno entonces la pelota pica y queda y ahí se arma y pum le tira el paralelo porque al cambiarle las alturas y los efectos el tiro del otro no te viene encima por eso es muy importante tener esa variación porque cuando la pelota te viene siempre igual cada vez te apoyás y la sentís más pero cuando te viene distinta es como que y es importante tener esa variación y aparte porque te ayudan los búsculos para después ir a bolear no es exactamente el mismo tiro pero es parecido es parecido que lindo no ahora de juego de aire uso tus palabras ¿quién es el mejor para vos de hoy? ¿qué hace lo que vos decís en la bolea en la técnica? Roger Federer cuando empezó a trabajar con Tony Roach de la escuela australiana mejoró su juego de aire a otro nivel a otro nivel él subió un escalón así como desde que empezó a trabajar con Lubisic mejoró muchísimo su revés muchísimo el juego de aire de Tony Roach de la escuela australiana él es el que mejor lo hace Roger lo que pasa es que Roger saca saca y de derecha va a la red también con tiros muy buenos pero si vos me decís ¿quién era el más atleta de todos los boleadores? y yo creo que Edberg porque Edberg iba a la red con tiros no tan buenos y no lo pasaba nunca jugaste es muy distinto sí nosotros subimos juntos si te estoy diciendo otro de los que estuvió conmigo era él él venía detrás mío en el ranking ¿y cómo te fue? y se puso enorme no él me gana a mí la final del mundial de 16 me gana 7-6 en el tercero pero de milagro me la saca en el Avenire y yo después jugó la final del otro que quedaba en Módena con Svensson que era el otro sueco ese lo gané yo y después después de ahí nos hicimos profesionales y ahí me fui a jugar un satélite pero él hacía saca y volea ya de 16 él era un atleta de locos pero te digo después jugamos en Cincinnati una vez e iba ganando yo 3-1 arriba en el tercero Edberg tenía una fuerza yo el otro día lo estuve mirando cuando le hice la entrevista a Luli era un voleador de la hostia él era un voleador igual que Patrick Rafter igual que Pat Cash ellos eran voleadores eran tipos que iban a volear iban a volear pero perdón perdón que te interrumpa vos sabés que Ian Barkley hablé con él en IMG en el 2017 que era entrenador del Cash ¿te acordás? y él me dijo los chicos hoy no volean bien estaba ahí mirando unos chicos y yo le pregunté ¿por qué no se volean? porque no practican la primer volea Pat trabajaba mucho la primera me hizo un gesto con el brazo como hacés vos ¿sabés cuál es la diferencia? la diferencia es que los voleadores los voleadores en lo que es el approach hoy que es la derecha de definición y que suben a cerrar era la primer volea de ellos claro ellos desestabilizaban con el saque y agarraban la volea a mitad de cancha y tenían una volea larga por revés firme y después entraban y cagabas es Sampras 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 Edberg Becker Henman todo todo este Rafter son todo tipo de jugadores que tenían el tiro era de aproximación no era de demolición vos hoy lo ves a Rafa que sube a la red pero tira un tiro de demolición él va a cerrar el punto él llega a la red y se tira encima y la no es un tipo que va a bolear ese es un tema espectacular ahoracito me queda un minuto cortamos y te vuelvo a pedir cortamos y yo te agarro de vuelta dale dale un abrazo un abrazo ahora volvemos gracias 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 gracias